Música Bueno pues que decir de tantas y tantas melodías románticas Quisiéramos que se arrancaran a bailar, a divertirse Pero bueno, no bailan porque seguramente les está gustando la música Es mejor escuchar que bailar la verdad Bueno pues adelante, vagabundo porque jamás se olvido Del segundo volumen grabado Claro que sí, vagabundo porque jamás se olvido, se baila y se toca así ¿Cómo dice Cougar? Pichopi, Pichopi Roberto Mejía Roberto Mejía, Genki, Padre Hola Que soy tu vagabundo, que conoce el amor Que conoce a tal mundo, pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre besa por tu felicidad Soy el que sin promesas es tu vagabundo por quererte amar Mañana es el viento, cuéntanos cariño Y que se sentí, porque te ha querido Si quieres volver, ya sabes el camino Yo te esperaré, gente, aunque luego se olvido Yo soy yo marcado, que conoce el amor Que conoce el tronco, pero nunca pudo con tu corazón ¡Ande, ande! ¡Ande, ande! ¡Eh! ¡Con esto! Yo soy yo marcado ¡Suscríbete al canal! Gracias.